¿Conoces a alguien que sufra de migraña? Si conoces a 10 personas, estadísticamente sí. Además de afectar a una de cada 10 personas, alrededor del 75% de las que padecen migraña son mujeres. Esta enfermedad neurológica genera síntomas con gran impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. Si crees que alguien de tu entorno puede sufrir migraña, recomendale que consulte a su médico. Hablemos de migraña. Hablemos de migraña.